Esta señora se llevó los huevos de la culebra y mira lo que sucedió Uy, esa señora se está llevando los huevos de esa culebra Uy, esa culebra se dio cuenta Y la culebra venía donde la chica Comenta si quiere saber lo que le sucedió a la chica El hombre poseído Tía, ¿sintió esa brisa que estaba muy fuerte? Sí, se me puso la piel de gallina De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído Tía, vamos a ayudarlo Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? Encontró al duende Tía, mire, el duende se vio en ese árbol Tengamos mucho cuidado, mi hijita, porque nos puede acarar Sí, sí, vamos a escondernos Tía, mire, se está escondiendo allá ¿Quieres ver lo que tenía en la cabeza el duende? La pileta del duende Tía, la pileta del duende tiene agua Tía, la pileta del duende está con agua El duende está por aquí ¿Quieres que grabe al duende cuando se metía a bañar en la pileta? La piraña se los comió Amiga, ¿te diste cuenta que se le está metiendo el agua a ese barco? Uy, sí, a mí se está hundiendo Vamos a ayudarlo, amiga Amiga, mira que esas pirañas se los van a comer Mejor vamos a llamar a la salvavida Comenta si quieres saber lo que le sucedió a los pescadores El hijo de Spiderman andaba caminando con su tío Y de pronto se dieron cuenta que el duende estaba jugando con un columpio del hijo de Spiderman Así que el hijo de Spiderman se fue a esconder Y eso no fue todo, el duende estaba llamando al hijo de Spiderman Así que el hijo de Spiderman fue a atraparlo Pero el duende desapareció Comenta si crees que el duende se llevara al hijo de Spiderman La bruja que cazaba sus alimentos Prima, ¿te diste cuenta que esa bruja está intentando cazar comida? Uy, sí, prima, vámonos para que nos puede comer Así que fuimos corriendo a escondernos Y de pronto nos dimos cuenta que la bruja gritaba porque tenía mucha hambre ¿Tú crees que la bruja nos comerá? La bruja que hacía hechicería Amiga, ¿te diste cuenta que esa señora está haciendo hechicería? Uy, sí, amiga, ya todas las noches la veo en el cementerio haciendo hechicería Amiga, vámonos de contentos para poder observarla Amiga, ¿te diste cuenta que esa hechicera convirtió al vecino en sapo? ¿Quieres ver cómo la bruja dejó al vecino? El globo que hace desaparecer la voz Esta chica estaba aburrida esperando a su mamá y de pronto se dio cuenta de un globo misterioso Así que se le ocurrió la idea de ir a coger para jugar Su voz poco a poco la iba perdiendo al momento que cogió ese globo Así que se fue a esconder Comenta si crees que ese globo está embrujado El hijo de Spiderman se había perdido en esta playa y se sentía muy triste Pero lo que no sabía es que su hermano también lo andaba buscando Y de pronto pasó un milagro de Dios Comenta si tú amas a tus hermanitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!